Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz He pegado en tu casa Todo me da igual Yo no necesito hablarme No saldré jamás Y me van en agua fría sin parar Y me corto con cuchillas a afeitar Y me corto con cuchillas a afeitar Me tumbo en el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo en descomposición Y veo mi cuerpo en descomposición Me he pegado en mi casa Todo me da igual Ya no necesito nadie No saldré jamás Ahora soy independiente Ya no necesito gente Ya soy autosuficiente Ya no necesito nadie Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz El cerrado es mi casa Todo me da igual Ya no necesito nadie No saldré jamás Ahora soy independiente Ya no necesito gente Ya no necesito gente Ya soy autosuficiente Al ver Benito al ver el pego y soy feliz